Llevamos años oyendo hablar de cómo algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo están invirtiendo cientos de millones de dólares en inteligencia artificial. Desde hace alguna semana, las redes sociales como Instagram y YouTube se colapsaron con vídeos y comentarios al poder probar por primera vez un tipo de inteligencia artificial llamada ChatGPT. ChatGPT es una plataforma de lenguaje natural que tiene la capacidad de generar texto, de traducir idiomas, responder preguntas y realizar diferentes tareas de procesamiento de lenguaje natural compleja. Esta plataforma es propiedad de OpenAI, la cual está respaldada por grandes inversores como Bill Gates, que a través de Microsoft ha realizado multimillonarias inversiones en la compañía. En el vídeo de hoy analizaremos el impacto que puede tener la inteligencia artificial en el futuro de nuestras vidas, qué empresas son las que mejor están posicionadas en este sector y también comentaremos una empresa small cap en la que parece que está comenzando a haber mucho interés. Comenzamos. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues bien, se trata de una rama de la ciencia de la computación que se centra en desarrollar sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren de una inteligencia humana. La inteligencia artificial no ha salado del futuro, de hecho, es ya una realidad, ¿no?, que podemos encontrar presente desde en teléfono inteligente hasta, por ejemplo, en coche autónomo. Grandes inversores como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o el propio Bill Gates aseguran que la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más importante en nuestra vida, ayudándonos tanto a optimizar nuestros procesos como a tomar decisiones de manera más eficiente. Por ejemplo, se espera que la inteligencia artificial nos permita mejorar nuestros sistemas de transporte, ofrecer soluciones médicas mejoradas, reducir el tiempo de respuesta a los servicios de emergencia, mejorar la seguridad de los sistemas de información y, en fin, otras miles de cosas que todavía están por descubrir. Además, grandes inversores aseguran que la inteligencia artificial tendrá un papel fundamental en la automatización de los procesos comerciales, beneficiando enormemente a las empresas, ya que les permitirá ahorrar tiempo y recursos al optimizar estos procesos y esto permitirá, sin duda, a las grandes empresas centrarse en el desarrollo de nuevos productos, mejorar su competitividad y disminuir sus gastos. Pero hoy nos centraremos en la importancia de la inteligencia artificial orientada a la publicidad digital, que es la parte donde Bill Gates y su empresa Microsoft esperan revolucionar el mundo y convertirse en líderes mundiales. Sin embargo, en la actualidad, las dos compañías de publicidad digital más grandes del mundo son MetaPlatforms y Alphabet. Esta empresa domina el mundo de la publicidad gracias, en el caso de Alphabet, Google y YouTube, y en el caso de MetaPlatforms, a través de sus aplicaciones Facebook e Instagram, principalmente. Este dominio absoluto ha predominado durante toda la última década, sin embargo, hace varias semanas se conoció la noticia de que Microsoft ha invertido 10.000 millones en OpenAge, la que, como comentábamos antes, es la creadora de la inteligencia artificial ChatGPT, por lo que, como podemos ver, Bill Gates indirectamente está comenzando a invertir en este tipo de sectores que ya están comenzando a explotar y que desde visionarios, por supuesto, que pensamos que tienen un futuro enorme. Además, la pasada semana, Satya Nadella, CEO de Microsoft, ofreció una entrevista donde anunció la integración de las funciones de inteligencia artificial de ChatGPT en el buscador de la compañía Bing de Microsoft. En la entrevista, Satya Nadella se mostraba totalmente conveniente, de que la nueva era de la publicidad digital vendría marcada por la por la inteligencia artificial y ahí microsoft va a ser un jugador clave el cual puede ser capaz de superar a meta y a google ahora mismo google domina la cuota de mercado del negocio publicitario de búsqueda en internet con un 93% de la cuota total mientras que microsoft posee el 3% y el resto se encuentra en manos de diferentes empresas aquí cabe destacar que al joven en su última conference call aseguraban que llevan años preparados para este momento después de haber estado realizando también millonaria inversión en inteligencia artificial de hecho la pasada semana la compañía presentaba su producto equivalente al chat gpt al que apodaron como bar el cual bueno no comenzó con muy buen pie ya que en su presentación se realizó una prueba que el sistema de inteligencia artificial no respondió con precisión y provocó automáticamente que las acciones de alfabet calles en un 10% esta prueba inicial que tuvo bueno un mal resultado no debería ser significativa para para castigar a la compañía con con un 10% de caída por una simple prueba errónea y un error marketing sin embargo bueno ya sabemos que el mercado se mueve por por la ley de psicología de masas y es muy cortoplacista en ese aspecto de hecho no es la primera vez no que se ha presentado un producto en público que en el día de su presentación y bueno ocurriese un error que parece que sería un desastre y si no que bueno que se lo digan a bill gates en el día de presentación de windows 95 donde el sistema se cayó en en directo o el más reciente caso no de tesla con el ciber track 2 cuando se rompió el cristal del coche sin embargo bueno podemos ver como a largo plazo esto no no ha influido para nada en la cotización de estas empresas en las cuales pues bueno ahora son dos gigantes en su respectiva industria por lo que veremos final si finalmente microsoft araña algo de cuota de mercado a google sin embargo personalmente creo que será muy difícil robarle una gran cuota de mercado considerando la fidelidad de los usuarios de google y sabiendo que bueno que además alfabet brindará un producto igual al de chat gpt por lo que veremos en el futuro si será igual mejor o peor y bueno a raíz de conocerse el tremendo potencial que pueden tener en las plataformas de inteligencia artificial como chat gpt alguna empresa muy joven hay que y que cotizan en bolsa se están comenzando a revalorizar muchísimo y bueno hoy os vamos a traer una de estas empresas que si bien aún está muy alejada de máximo histórico y puede hacerlo muy bien en el futuro su nombre es de tres punto hay que cotiza en el nice bajo el tíker ahí y bueno c3 es una empresa de software que se especializa en en soluciones empresariales y que utiliza inteligencia artificial para crear prácticas comerciales más eficientes como agilizar las cadenas de suministro y mejorar la confiabilidad c3 es una compañía que salió a bolsa a finales de 2020 por lo que es una empresa bastante joven y que aún le queda mucho por demostrar tiene una capitalización de mercado de dos punto tres billones lo que se le considera una una small caps y podemos ver como c3 desde 2021 ha tenido una buena aceleración en su facturación facturando a unos ritmos bastante altos sin embargo en en este último trimestre ha desacelerado ese ritmo sin embargo bueno comentar que un dato muy positivo es que ha aumentado su ingreso particularmente de las suscripciones lo cual es un buen indicador de éxito en el largo plazo y además ha agregado nuevas asociaciones en el mercado de asset en cuanto a su beneficio por acción podemos ver como bueno es una empresa que aún no es rentable pero que se espera que para que para 2024 comience a perder cada vez menos dinero lo cual también es importante ver como este tipo de empresas que son pequeñitas y que utilizan todos los todos los beneficios para reinvertirlos siguen expandiéndose cada vez ver cada vez como van perdiendo menos dinero técnicamente o se encuentra muy alejada de la zona alta del gráfico y le puede llevar muchísimo tiempo configurar y que se vaya acercando sin embargo es interesante no verla la fuerte revalorización que ha tenido en este inicio de 2023 ya que de hecho el mes anterior experimentó una subida de más de un 77% y fijaros con el fuerte volumen que se produjo además otras empresas más pequeñitas aún como es el caso de soundhound también sube este mes más de un 70% con mucho volumen y por lo que estamos viendo como este tipo de empresas que pertenecen a sectores relacionados con la inteligencia artificial que están comenzando a despertar nuevamente el interés por parte de los inversores por lo que puede ser interesante ir siguiendo su comportamiento y ver si se van acercando con fuerza a la zona alta del gráfico y bueno hasta aquí el vídeo de hoy déjanos en los comentarios tu opinión sobre sobre este tipo de empresas crees que bueno que este 2023 puede ser el año de estas compañías o quizás le queden algunos años más antes de que de que bueno de que comience a explotar como siempre te estaremos leyendo y respondiendo en los comentarios un saludo si quieres rentabilizar tus ahorros al máximo con un sistema de inversión en bolsa sólido y rentable registra de gratis y recibe en tu correo los cuatro primeros vídeos de nuestro curso visionarios bolsa registra de gratis en visionarios bolsa puntocom